Que 20 años no es nada, porque yo siempre he dicho cantar, pero para hacer y al finir una universidad ya cumplir sus 40 años es una gran travesía. Y a mí me conté en una universidad que trabajó hoy en hacer ese documental y hablar de todas sus instalaciones fáciles, pero eso ha sido gran, gran, incluso me acordaba el director Francisco José, que si usted la conoce muy bien, porque usted fue que hizo una travesía y parte de la verdad, o sea, que yo lo de verdad, lo conozco muy bien, lo sé, cómo se fue creciendo, cómo se fue formando y también el gran papel que ha venido a llenar en esa región. Yo digo la región, porque usted no es solamente una universidad de la provincia de Sánchez, de Uribe, sino es de toda la región. Entonces es un momento que se instala una minera, una gran inversión, pero precisamente faltaba ese soporte educativo, ese reblón de formación de gente. Que cuando entró la minería, aparentemente, en Tangeramira no había universidad y muchos profesionales tenían que llegar de fuera, aunque fuera el polígono de la provincia, graduado en otras universidades. Pero tengo venido llenando poco a poco el emplazante. Ella no solo ha formado 20 para que trabajen en la minería, sino en otras áreas, en otras empresas, en instituciones de servicio. Y eso cada día va dando ese soporte, esa fuerza que tiene esa gran provincia. Entonces, siempre reiteramos aquí que honrar honra. En el momento que a veces uno ve que en el país hay tantos antivadores, el Senado ha dicho, tenemos que decirle a la gente que sí hay muchas instituciones de servicio. Mucha gente buena. Que eso hay también que destacar en la América. Entonces, como gran honra para el Senado de la República, es un honor y una honra reconocer en un día de hoy un centro alto de estudio como la Universidad Tecnológica del Cibado Oriental del Teco, que precisamente es un ente de fortaleza, de moralidad, de formación académica. Y dice mucho, cuando un acto ha sido en la Universidad, uno ve también la presencia de tantos rectores y rectores de la Universidad. Eso quiere decir, yo creo, en la continuidad. En que son gente que aunque pasaron de ser rectores, nunca se han marginado de su responsabilidad ante la Universidad. Y yo quiero pedir un aplauso. Entonces, en estos 40 años, es mucho lo que usted ha dado a la provincia y a la región. Pero esperamos en Dios, como estamos seguros, que con ese profesorado, con ese grupo de gerentes, con los decanos, y por qué no, con la medida prima que son, con los estudiantes, las estudiantes de la Universidad, un Teco cada día más, se da ya un gran soporte académico, no solamente para Santa María, no solamente para la región Oriental, sino también representará una de las grandes universidades y centros de estudio del país, y seguirá aportando por el bien de todas y todos los dominicanos. Así que bienvenido sea, que Dios me lo acompañe, me le dé mucha fortaleza a su universidad, y que siga logrando, más o menos amiga, como ha habido muchas hasta ahora, pero la universidad, nosotros todavía tenemos muchas cosas que necesitamos. Y necesita, yo sé, de muchas organizaciones, de muchos centros, del propio gobierno central y de todos los dominicanos y los dominicanos, que pongan su grado de arena, para que esta universidad siga agitiendo sus frutos, que lo merece, y que lo espere el pueblo dominicano. Gracias, y que Dios me lo acompañe.